Hoy la visión empresarial para facilitar y concurrir a la construcción de un país más productivo, competitivo, solidario y participativo, se convierte en un medio esencial para combatir decididamente la pobreza y la exclusión social, para que Honduras se convierta en un país con oportunidades para todos. Como usted sabe, a raíz de las condiciones nacionales e internacionales, la mayor parte de la responsabilidad de la recuperación económica y el progreso nacional recae en la empresa privada, porque el Estado no tiene la capacidad financiera para hacerlo. Es así que el desempeño de la empresa privada para lograr esos objetivos dependerá de su empuje, de su visión y compromiso de invertir y producir con visión social y en armonía con el medio ambiente. Este es el reporte de Ricardo Benedict. En los últimos dos años, la economía del país decreció según un informe del Colegio de Economistas de Honduras. Bueno, en los dos últimos años pasamos del 2007, que tuvimos un crecimiento de 6.3%, pasamos a un 4% en el 2008 y en el 2009 decrecimos, fue negativo, un crecimiento negativo de 2.2%. El decrecimiento económico del país, según este analista, obedece a dos factores. Hay dos razones fundamentales. Una es la crisis económica internacional, que no se ha recuperado todavía en el año 2009 ni tampoco en el 10. Y la otra es la crisis nacional. Honduras vivió un momento difícil todo el año 2009, de una agitación política, de una incertidumbre, de no presentarse el presupuesto de la nación al Congreso. No hubo presupuesto. Entonces, hubo mucha discrecionalidad en el gasto. Este panorama económico sombrío que el país arrastra desde dos años atrás requiere de una empresa privada dinámica, agresiva y solidaria. El sector privado es el más empleador, es el mayor generador de empleo y tiene que ser también el más solidario en la economía. Tiene que, en este momento, los empresarios deben, no deben de estar pensando tanto en su rentabilidad, más que todo en la estabilidad económica del país. Las cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada son claras. En Honduras, un país con casi 8 millones de habitantes, la población económicamente activa es de 2.990.000 y tienen ocupación 2.901.000. Son asalariados 1.384.000, de los cuales 1.100.000 son del sector privado y apenas 196.000 son del sector público. Es el responsable de más del 90% de la generación de empleo en el país, es la empresa privada, ya sea a través del sector formal o el sector informal. De los 2.900.000 personas que están generando o que están en capacidad de trabajar, de estas, más de 2.400.000 tienen la mitad trabajo asalariado, que es el sector formal, y la otra mitad en trabajo por cuenta propia o iniciativa propia, que es lo que llamaríamos el sector informal. Otro buen número de empleos se genera en el sector agrícola. El sector agrícola genera más de un millón de empleos, es el principal empleador en el país y es la mayor generación de aportación al PIB, casi del 23%, y eso hace que es un sector bastante dinámico. No menos importante es la cantidad de empleos que genera el sector turismo en el litoral atlántico. El turismo ya es el segundo empleador, el segundo generador de fuentes de empleo para el país. Cuando nosotros nos ponemos a ver de empleos, estamos hablando de empleos directos e indirectos. Pero el mayor número de empleos se genera en San Pedro Sula, en el norte del país. Aquí no hay punto de discusión, en el sector privado de la zona norte es, se puede decir que es el que genera el 80 o 90% del empleo que hay en la zona norte, porque aquí no es tanta ya la influencia del gobierno. Para el sector obrero esta contribución al desarrollo económico del país parece poco y señalan a los empresarios de no pagar impuestos. Hay muchos que están exentos. Obviamente hay otros que sí cumplen y son respetuosos de la ley, pero hay cantidad enorme de gente que no paga los impuestos. Repito, cantidades, no son inventos míos. 12 mil millones de lempiras al año en evasión fiscal, 60 mil o 50 mil lempiras en exoneraciones. Para el COEP, este señalamiento es producto de una campaña en contra de la empresa privada. Sí, ha habido una campaña de desprestigiar al sector privado como el culpable de todos los males que el país tiene. El mayor aportante en lo que es impuestos es el sector privado, es el que genera la actividad económica, es el que genera la mayor cantidad de empleo en el país. El COEP tiene un registro de 243 mil empresas y en su mayoría todas pagan impuestos al Estado. 864 empresas son responsables del 80% de los ingresos de impuestos que recibe el Estado de Honduras. En ese sentido, el sector privado es el que hace el mayor aporte en la generación de impuestos en el país. Solo las comidas rápidas hacen un significativo aporte al fisco. Bueno, el último año en contribución fiscal, pues Grupo Intura ha cumplido con todo lo que la ley le obliga, a tal grado que el año pasado entre retenciones y contribución fiscal se ha recaudado más de 300 millones de lempiras, que sin duda alguna el Estado pues ha reinvertido en obras sociales. Lo mismo ocurre con la micro pequeña y mediana empresa. Nosotros definitivamente somos grandes aportantes en tanto impuestos de la renta, impuestos sobre ventas y retenciones a nuestros empleados de los impuestos correspondientes que el Estado indica. Igual ocurre en el sector de turismo y comercio del Atlántico. Pero sí lo motivamos para mantener todas sus finanzas en orden, que paguen sus impuestos al gobierno, que son recursos que ellos utilizan para la salud, para la seguridad, para muchas cosas que nuestro país necesita. La industria también paga impuestos, pero se exceptúa al sector maquilado. Las únicas empresas grandes que están exentas del pago de impuestos son las que están en exportación. Este es el caso de la maquil, etc. Y esto es porque si les cobran impuestos pues ya no compiten con las otras empresas en los demás países donde también están exentas de impuestos. El año pasado la recaudación por concepto de impuestos sobre la renta y venta según la DEI fue de 16.888 millones de lempiras, de los cuales los empresarios generaron 9.214 millones de lempiras. Las personas jurídicas aportan más o menos 9.214 millones del total de la recaudación de renta. El resto correspondería a personas naturales, ya sea comerciantes individuales o personas que hacen transacciones como con bienes de propiedad. La empresa privada le da dinamismo a la economía del país según los expertos. Bueno, yo creo que el sector privado juega un papel importante en el desarrollo económico de un país, no únicamente en el pago de impuestos. Pero hablando puntualmente, el sector privado contribuye con el pago del impuesto sobre la renta. Obviamente que el impuesto sobre la renta depende de que las empresas tengan utilidades para efectuar ese pago. Sin embargo, en cuanto al salario mínimo, no todas las empresas están cumpliendo con la decisión. Hay un 62% del sector privado que no lo paga y eso es una estadística corroborada por el Ministerio de Trabajo, porque el 60% que se dio fue una acción descabellada en un momento de crisis mundial. Yo creo que en ningún país se ha dado un incremento de ese tipo, sobre todo cuando usted no tiene inflación, no tiene devaluación y tiene una recesión económica a nivel global. Sin embargo, esta radiografía económica inclina más la balanza hacia las bondades de la empresa privada. Para lograr la recuperación y el crecimiento económico se deben cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, que el Estado contribuya a que el libre comercio se consolide, se profundice la democracia y se acelere el paso hacia el desarrollo integral de la sociedad. Esto es, fortalecer nuestras instituciones, el imperio del Estado de Derecho, reglas del juego claras y no vacilantes, el decidido combate a la corrupción y proporcionar condiciones favorables para la inversión nacional y extranjera. Nuestras autoridades deben decirnos cuanto antes por qué y para qué las medidas fiscales que fueron aprobadas recientemente. ¿Qué harán con los nuevos ingresos que recibirán a raíz de esas medidas? ¿Cuál es la ruta económica y política que se han trazado? Por su parte, la empresa privada requiere un cambio de enfoque, de mentalidad y de actitud para que impere la responsabilidad social y la solidaridad con sus colaboradores y con el país en general. Ese debe ser en estos momentos el compromiso de todos, un compromiso con trascendencia histórica. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. La Nueva Honduras está en nuestras manos. La Nueva Honduras está en nuestras manos. La Nueva Honduras está en nuestras manos.